¡Suscríbete al canal! Hablemos de género fue el broche de oro de una serie de entretenidas actividades que el municipio desarrolló el pasado 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la jornada, una espontánea y profunda conversación acerca de temas de interés femenino, además de su participación en el Chile y puntualmente en el Maipú de hoy, fueron los ingredientes para una gran celebración. Estoy muy contenta de que se creen estos espacios, entre los cuales cada una se reconoce en las vivencias y en las experiencias de las otras. Que se empiece a generar un cambio, una conversación, una discusión entretenida es importante, porque si no se queda callado la cosa no avanza, así que estos lugares son fantásticos para hacer esto. Es la primera vez que yo estoy con las mujeres de Maipú, nos conocemos hartos, hartos, y lo pasamos siempre muy bien. Ellas están en otras, ellas están tirando barrigas. Ellas ya no son las mujeres opacadas de hace 20 años atrás, no, ellas son otras mujeres. Y se las ve ahí con el desplante, con las ganas, son minas de esfuerzo, emprendedoras. Siempre es muy agradable ver que los gobiernos municipales establezcan espacios de participación, especialmente en los días que son conmemorativos como es el Día Internacional de la Mujer. En dicha instancia, el alcalde Cristian Vitori aprovechó la oportunidad para realizar un importante anuncio en materia participativa y de políticas en torno a la mujer, al declarar Estado de Congreso a nuestra comuna. Es decir, Maipú escuchará las diversas demandas y preocupaciones de sus mujeres para constituir políticas públicas que vayan en progreso de más y mejores oportunidades para este género. Nos hemos propuesto una gran meta en materia de política de participación ciudadana para el 2014 y es realizar por primera vez un congreso de mujeres en Maipú, que nos va a permitir recoger la esencia de las grandes preocupaciones y desafíos de la mujer en Maipú. Y eso nos va a permitir trasladar esta conclusión, este trabajo, este análisis, esta reflexión, también al diseño de las políticas públicas locales. Yo no esperaba esto. Estoy increíblemente emocionada porque lo encontré muy bueno, se habló muy bien y se subió a más cosas de lo que uno nos acostumbra. Es que la mujer es algo principal en la vida. Y muchas gracias. Precioso, estupendo, maravilloso. Gracias, Maipú, gracias. ¿Sabe por qué? Porque Maipú es la única comuna que yo conozco que sabe valorizar a la mujer y la respeta. Durante el mes, distintas actividades llegarán hasta los barrios de la comuna. Conozca el detalle de estas en www.maipú.cl ¡Feliz. ¿Es que no vuelve el tiempo al revés? ¡Y darle de mis sueños!